Ok chicos, continuamos con Resident Evil 4 Remake, Separate Ways con la guapísima Ida Wong Vamos a ver, este episodio va a ser, creo que es el más largo de todos Yo ya quería irme a comer, quería ir a cenar, pero prefiero tener grabado esto Ya se me está pasando la herada de comer Sí, ya debería estar merendando yo, perfecto Ya se me fue el efecto ese raro Sí Y ahora el bicho este está súper enfadado porque nos libramos de su efecto, efecto alucinógeno Ahora sí te puedo enfrentar bien bicho Vamos Ida Lo pudiste desaguantar estando en ese efecto alucinógeno Ahora debe ser pan comido Ahorita recién me caigo en cuenta que Ida vino a esta misión con tacos Madre mía, el volumen está tan elevado que... Y ahorita que está tipo terror que el bicho está así tratando de asustar a Ida Me va a pegar un buen susto El bicho va a estar afuera esperándonos, ¿verdad? Algo ahí abajo Ah, es que... Juraría que escuché algo, pero no... Era la música No, no es que había alguien abajo Bueno, vámonos Pero ahora por a dónde vamos Qué raro que el ámbar había... Estaba reaccionando Será que... No lo entiendo Ah, puede ser que... Bueno, creo que eso es lo que el juego nos estaba queriendo decir Pero a lo mejor yo no lo pillé Recién lo estoy pillando Pero a lo mejor el ámbar Digo, el parásito Cuando alguien tiene un bicho o un parásito de estos Y se acerca al ámbar El parásito se puede volver más fuerte O ocurre alguna cosa donde están ahí Porque recordad, chicos, que en la historia original En la historia original El... ¿Cómo se llama? Cuando Leon y Ashley encuentran la mina de ámbar Sí, encuentran ahí Una... Así bastantes ámbars El... Ahí aparece Sadler Y Sadler empieza a controlar a Ashley Y le salen así esas marcas en los ojos Y es posible que se le ha hecho más fácil Eh... A Sadler controlarla ahí Controlarla ahí ¿Por qué? Porque... El ámbar estaba Porque el ámbar estaba... El ámbar estaba presente A lo mejor por eso es que fue muy conveniente Que Ashley les... Que estuvieran ahí para que Sadler la controlase a Ashley En ese instante Pienso yo, no sé Se va la luz Cogiendo cositas Bonitas Crónicas de búsqueda De siempre 8 años de mi despertada Estoy perdiendo mis esfuerzos Con combinar humanos con insectos O fusión No ríos de frutos Y mi paciencia Escaba el alma Eh... De casa he sufrido mucho Tengo dos opciones La primera es continuar con el método De estar sin cambiar Salvo ampliarlo a su búsqueda La segunda es más cruel Más inmoral A añadir otro organismo Completamente diferente Si no se hace actualmente La prueba de la vida Es porque si ahora Me temo que saldrá De un ámbito De la alma de casa No sufriría Si las cosas siguen hasta ahora Debo decidir Vale Eh... Otra vez Creo que Esa es la La nota que decía Que la ama de casas Que cuidaba mucho a Salazar A pesar de que De que Salazar era un psicópata Que disfrutó quemarle la cara A la ama de casas Igual lo quería mucho La ama de casas lo quería mucho Y luego Le sometieron a ese experimento Y bueno Ahorita la ama de casas Es la que nos está Lo que La que nos está buscando El bicho ese feo Aunque Espérate un momento Ahorita que me pongo a pensar Aquí hay alguien Aunque ahorita que me pongo Que me pongo a pensar Hay dos Hay dos bichos La mano derecha Es Salazar Y la mano izquierda Eh... Habían dos amas de casas Lo bueno de esta parte Es que no está el bicho Vale Uno ya se prendió fuego Ahí Ostras Maldito No me toques No me toques No me toques Toma Un golpe limpio Toma patadita No puedo caminar Pero puede levantarse Vale Abrimos la puerta ¿Cuál puerta será? No tengo ni idea Pero yo me acuerdo Que cuando estuvimos aquí Con Leon Haciendo ese bendito Puzzle de las puertas Chicos Qué bendita Era un puzzle difícil Era muy Algo Súper puñetero ¿Qué está haciendo? Ah vale Sacando más flechitas Comiéndose un pescadito Yo tengo ganas De comer un pescadito Chicos La verdad es que me muero Del hambre Hoy de noche Quizás comas sardina Me toca comer sardina Chicos Me toca comer sardina Por lo que ya sabéis No sé si ya Bueno Quizás algunos ya lo sepáis Otros no Pero Estoy con problemas De las articulaciones Y De los tendones Me falta Me hace falta colágeno Y Alguna fuente Espérate No te debes Ah espero que le haces esto Me dirijo a la zona de la mina Para tratar No me ponía Escúchame Escuché a Ramón En el interior Comunicado al castillo Que decía que Liam va para allá Y habrá problemas Puede Si llegar ahí A través del canal Es peligroso Pero dejaré No sé qué Vale Bueno Entonces Como está diciendo Necesito urgentemente Que mi cuerpo Necesita una fuente Rica en colágeno Y había leído Que las arminas Son muy 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 buenas En colágeno Entonces Eso chicos ¿Dónde estamos? Aquí No recuerdo Que hayamos Llegado acá O sí No me acuerdo Eh Ahí hay una Una marca Supongo que la habrá dejado Luis Que es por aquí La escalera De caracol No me suena Lo que sí me suena Es la La parte de acá Baja de esa puerta Ahí dice algo Supongo que Si nos marca por aquí Es por aquí ¿No? ¡Ostras! Chicos Estas cosas Aquí aparecían Sí Estamos justamente Acercándonos A la parte De los bichos voladores Ponte pila Seida No me acuerdo Qué arma Era mejor Para lanzar A los bichos voladores No me acuerdo Se escuchan cositas Voces Voces de gente mala No puedo acceder Por ahí Bloqueado ¡Jolines! Rifle 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 Aquí Sí o sí Es rifle Quédate quieto Hombre ¡Toma! Golpe seco Vale No hay mucha gente Esto Esto puede Esto puede ser fácil Aida Tranquila Toma Solo sois Iba a decir Solo sois dos En realidad Sois tres Al otro Al que le disparamos Como le disparamos Esto en la cabeza Le salió el bicho Adiosito Dijo monchito Así de fácil Chicos Así de fácil Vamos Vamos Ah vale Pongámosle las cositas A la corona Para luego venderlo Al bonero Y eso Ponla 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 Otra vez Cerrado ¿Se deberá Que se puede abrir O simplemente No es por ahí ¿Por dónde hay que ir Entonces? No tengo idea No tengo idea Chicos No he jugado esto Por cierto Ahorita que me Se me vinieron cosas Que no he jugado Que no las puedo jugar Porque no tengo El sistema operativo Indicado para jugarlo O sea No tengo una computadora Que tenga buen rendimiento Ni tampoco tengo Playstation Splish Splash Es por allá No voy a nadar En eso Ay 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 Qué aniñado No Tampoco tengo Playstation 4 Ni Playstation Ni Playstation 5 Ah cierto Ahorita tiene el ganchito Ya no se le complica tanto Como no tengo El Playstation 4 Ni el Playstation 5 Ostras Ahí ya están Los invisibles Cuidado Cuidado Uno de los juegos Otro de los juegos Que no No puedo No puedo Jugar Y que me encantaría Y que me encantaría mucho Es el juego De Spider-Man Sabéis Me hubiese gustado Cuidado Ay Aquí tiene pinta Que va a salir un bicho No No Esto Es zona segura Porque Está el bonero Por aquí Eh Me hubiese gustado Traer el El Spider-Man El problema Con el Spider-Man Chicos Es que No tengo Playstation 4 Como lo decía Y además El segundo problema Con ese juego Es que ya Ya Fuera Fuera de cámara Estuve Ya me vi el gameplay Ya me vi el gameplay Sé de que trata la historia Así que Y Como no tengo Playstation 4 La única cosa Que pudiera hacer Sería Bueno Que hubiera sido posible Era Video Video reaccionar Al Video reaccionar A un gameplay De la Del Del Spider-Man Pero como ya me sé La historia de memoria Entonces no tiene sentido Video reaccionar A la historia Pero eso es del primero Todavía no sé De qué tratará La historia Del Spider-Man El Spider-Man Miles Morales Ni Y Mucho menos El Spider-Man 2 Que acaba de salir Hace poquito Pero A mí me encanta Spider-Man Me encanta Spider-Man Lo amo Con todo Todo mi ser La historia La El mundo El mundo Arácnido Me parece Súper 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 Interesante Por la vida De Spider-Man Como Peter Parker Me parece Súper Interesante Entonces Ese es el problema Lo que podría ser Podría Video reaccionar A las Espérate Vamos a leer Esta tecnología De la familia 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 Por muchas semanas Escribete En su canal Pasa por Debaja El castillo Que quedó olvidado De acuerdo A nuestros registros Por Giorgio El arquitecto No está claro El motivo De su construcción Pero quizás Para contener A los insectos Mortales Que pararon Por su predecesor El conde Y No sé qué El canal Fue descubierto Por la cadición De subterráneo De las órdenes No sé qué La hermosa Y elaborada arquitectura Solamente No sé qué Redirigió El río Para que fluya Por abajo A la tierra No sé cuánto Y la construcción Solamente Puede escribir No sé qué Para su belleza Desperdicia Gracias a los Tones gobernantes No sé qué Y no alcanza A leer casi nada No me pasa nada Entonces Como decía Yo podría Video reaccionar Al Spiderman Miles Morales Y al Spiderman 2 Pero No le da mucho sentido Hacer una video reacción De esos dos juegos Ostras más dichas No le da ningún sentido Hacer una video reacción De esos dos juegos Sin haber Sin haber Sin tener una video reacción Del juego Sin tener una video reacción Del primer juego No le veo No le veo justo La verdad Y tampoco puedo hacer Una video reacción Del primero Porque Porque Ya lo he visto Así que Creo que Por esa razón Creo que no sería Buena idea Hacer una video reacción De nada Es una historia Super buena La de Spiderman Bueno tampoco es que Madre mía Pero si es un juego Muy entretenido La verdad La historia Del Spiderman 1 De la Playstation 4 Es una historia Es una historia Un poco aburridilla La verdad Lo que lo hace interesante Para mi gusto Son los gráficos Y cómo interactúa La química De los personajes Pero de ahí Decir que Wow Son historias Super original Super nueva No La verdad Me aburre O sea Me pone recién interesante Desde La última cuarta parte Del fuego Mira ¿Qué dice? ¿Qué cogimos? Mira con biosensor Mira especial Que resalta no sé qué ¿Por qué encontramos Esto aquí? O sea Ya sé que Ya sabemos Para qué nos va a servir Eso Para qué bicho No nos va a servir Pero Así Canónicamente ¿Por qué eso Está aquí abajo? No No tengo No tengo idea Cuidado 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 Cuidadito Hay algo en el agua Se está escuchando Me recuerda un poco A Amnesia Ah Es un tío El que está en el agua Pensé que era un bicho Esta parte Me recuerda un poco A la A la Eso Dale pataditas O bueno Con el cuchillo Esta parte Me recuerda un poco A las alcantarillas Del juego de Amnesia ¡Ostras santa! Cuidado Adiós señor Eso Ir a dispararle En sus lindos ojitos Antes de que se levanten Uy Tío Ya me está empezando A dar frío ¿Será que está lloviendo? Otra cosa interesante Es que Estos últimos días Está lloviendo bastante 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 Y si Quizás ahorita Me esté contradiciendo Con lo que dije El capítulo pasado De que Se está cortando La electricidad Porque hay poca lluvia O sea La verdad es que No lo entiendo Pero Digamos que Los generadores eléctricos Que Que dan energía eléctrica A toda la región Están en una zona Donde No llueve Y ahorita Yo estoy en una zona Donde Si llueve ¿Vale? ¿Entendéis A lo que me refiero? ¿Y de qué te cuesta saltar? Eso Y aquí van a salir La de bichos Primera vez que veo Ahí de ensuciarse Aquí era hora Una víbora Perfecto Esto es para venderle Al comerciante Vamos Se ha ido Y ojito Uy Aquí Nos van a comer La cara Bien Bonito Pero nada De gran potencia Uy Que miedito No, no, no Ahorita Ni Ni yo Me sumergiría Aquí Ni Ni Yo ni loco Me sumergiría Me sumergiría Aquí Ostras Que buenos Reflejos Se ha ido Quita Hombre Hay un tío Allá arriba Hay bicho Hay bicho Hay bicho Perdón Vale Ahí viene Ahí viene Toma ¿Eira mejoró La metralladora? Porque Está desintegrando Con la metralladora Los bichos Mira infrarroja Algo quedó vivo Allá Si veis Si vistes Bueno vivo A lo mejor es un cuerpo Y como supuestamente Acaba de fallecer O sea Todavía sigue caliente Y la mira infrarroja Lo detecta También puede ser eso Vale El canal ¿Acaso está haciendo misión secundaria Ahorita? ¿Eida? No lo sé Ya estuvimos aquí ¿Y ahora dónde? Bueno Al menos Esta zona Es relativamente Original Es nueva Nunca antes Habíamos estado En esta parte ¿Qué pasó? Ojo 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 Hay que aplaudir La valentía De Ida Y de Leon Porque Yo ni de chiste Me venía Por esta parte En la vida real Ni de chiste Te veo Perfecto Los bichos También son seres vivos Y se los puede Detectar con esto ¿Sigues con vida En serio? Toma Y quédate ahí Ostras Es de color rojo El bicho Interesante Venga Venga Che pa'ca Tesorito Acabo de escuchar Algo Alguien está Lanzando cuchillos O algo así Eida Ponte la La mira Si yo fuera Aida De una Iría A punta De la mira Infrarroja No sabemos Que hay aquí abajo Se va a sumer Que miedito Hacer esto Tío Bien Eida Ahorita ya te ganaste Mi respeto Alguien viene Alguien viene Ostras Que susto Vengan Señor Cris Señor De no se que Señor Señor De no se que Si Y al vivir Acá abajo Que cosa Tendrá Dentro O sea No creo Que sea Comestible No creo Que sea Buena Y de comerse Este bicho Este pez Con toda la porquería De agua Que hay aquí abajo Con toda la porquería Que hay aquí abajo A ver ¿Qué tienes para mí? Wow Semejante pescado Si Te gusta ¿Te gusta? ¿Te gusta el pescadito? Bueno Pescadito Pescadote Me está dando un hambre De comerme un pescado Enorme Pero Pero no No hay platita No hay plata Hablando de dinero Chicos Estoy pensando Seriamente Ahorita Estoy pasando Por un Por una Crisis Económica Bueno Mi mamá Estoy pensando En otra vez Volver a Volver a A dar clases De física De física Matemáticas Geometría Estoy pensando Seriamente En volver a Dar clases Porque Estamos bastante Cortos de dinero Bastante Bastante Cortos de dinero Bueno Vamos por acá Eso A lo más oscuro Te veo Te veo Te vi Vi a alguien por ahí Te escucho Te veo Ahí estás Tus ojos Te delatan Hermano Por suerte Qué bendito Miedo Estar aquí abajo La pregunta Es ¿Por qué El pescado Que encontramos Hace poco En la entrada De esta cueva ¿Por qué Los bichos No se lo comieron? O es que Estos bichos Solo comen Humanos Que por cierto Humanos Acá en esta zona Casi no han decaído O no se Qué Puñetero Miedo Hay muchos Sitios Por los que Se puede ir Tiene pinta Que hay que ir Por acá Acabamos de volver ¿Dónde hay que ir? Hay un tesoro Ahí Creo que No, no, no Tesoro Eso es un Eso es el objetivo Que se me había olvidado El El nombre El icono Del objetivo En el mapa Eida No corras Que me pones Nervioso Y ahora ¿Por dónde es? Hemos vuelto ¿Qué está buscando? ¡Ostras! Vale, es por acá Es por acá Qué susto Tiene pinta Que es por acá ¿Será? Sí, 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 sí Creo que aquí No hemos venido Nada de sustos Es por aquí Dice Ok Creando nuevos cartuchos De escopeta Está haciendo frío Está haciendo frío Chicos Me voy a cubrir Me voy a poner la chamarra Miércoles No tengo la chamarra aquí Está en la cama Y la cama está A dos metros No me quiero perder De nada No me quiero perder Nada de la serie Tengo Ostras Una trampa Oh, mira Quién está aquí Miércoles Este tío Se va a liberar Sí o sí Porque me va a tocar Enfrentarme a los bichos Estos Aida lo acaba de liberar Por propia voluntad Toma Polines En la vida real Hacer esto Enfrentarse a este bicho Y a toda esta gente Debe ser imposible Menos mal Que es un videojuego A la rodilla Dale Al tendón rotuliano Cuidado 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 Cuidadito Deja Monchito Se complica Se complica Hay que darnos la vuelta Ostras Cuidado Aida Cuidado Ahí, ahí Es el momento Quédate quieto Colega Que te vamos a dar Un tiro seco Lo derrotamos No, no lo derrotamos Oh sí Sí, 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 sí Derrotado, derrotado Bien, bien, bien Larguémonos de aquí Viene más gente Viene más gente Escuché bien Estaba diciendo Corazón, corazón, corazón Corazón, corazón Y corazón Hay una canción Que era así Y lo cantan Básicamente Para los niños Lo digo porque Mi hermana Que es profesora De niños pequeños De Cantaba Esa canción Y también Conocí a una tía Que también Creo que era profesora Y también cantaba Esa canción Supongo Supongo yo que Hacer algo Una canción Para niños pequeños Corazón, corazón Mi corazón De melocotón Esa parte Del melocotón No me acuerdo Si era así Pero Queda bien la rima Cuchillito Cuchillito Por cierto No hemos visto Muchas cajas Que tenga Serpiente En este juego En este remake Yo no me acuerdo Ahorita Creo que apareció Una caja de esas En la campaña De Leon Pero una En cambio En el original Recuerdo que Habían Tres Cuatro cajas A ver La primera Caja Con serpiente Era la que Iba La que estaba Justamente Al lado De la De la De la nota Del Del monstruo Del lago La segunda Estaba en un Jarrón del castillo No En el castillo Habían dos jarrones Entonces Serían tres Y la cuarta Estaba al final ¿Y ahora qué? La cuarta Estaba en el En el Derrota A túnica negra Ah vale La mano izquierda De Salazar La cuarta Estaba justamente Después de enfrentar A Salazar Entonces Hasta donde yo Recuerdo Eran Cuatro Serpientes Escondidas En cajas Vamos a ver Que cosas Tiene Ida Bien Bien Aún hay Nuevos Items Que podrías ser Interes En O Tu Estrano Oh, bazooka Cómprate la bazooka, Aida Bueno, dudo mucho que El que hizo el gameplay, dudo mucho que compre la bazooka porque Porque en la campaña de Leon Estuve algunos capritolos queriendo que compre la bazooka y nunca la compró Si con Leon no lo hizo, con Aida mucho menos lo va a hacer Ok, gracias, que amable eres amigo bonero Esperen si chicos que voy a cambiarme de posición de sentar porque Ya Voy a recoger las piernas, que no es muy bueno para mis rodillas pero es que Pero es que ya estar con las piernas estiradas también cansa Esto es la zona de los gigantes Cuando Leon se enfrenta a los gigantes A los dos gigantes Bueno, creo que en el remake era solo uno No me acuerdo Llegó la hora Vente Listo Vamos a ver como Se murió La mano izquierda de Salazar El lugar de que Cuidado Que es rápido Que buena agilidad tiene Ida Ostras De pie Ida Eso no creo que funcione O no se Era lógico Se esta transformando Muy bien Oli Ostras Un minuto Este no es Chicos este Este no es Si yo creo que si Se parece Este es el El It Vale Ello Así es como Le llamó Salazar Salazar Sadler En el juego principal Os acordáis Que Había un bicho Que Tipo escorpión Con unas Con unas tijeras En la cola Muy parecida a este bicho Que 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 Leon se enfrentaba a él En unas Plataformas Que se iban cayendo Poco a poco Se parece No Entonces Lo que yo quiero llegar A entender Es que Lógicamente En el remake El Ostra santa Es interesante Esa cosa Ah son Son lanzaminas Este bicho Lanzaminas Entonces lo que Quiero llegar a entender Es que Ya sabéis que En el En el En el remake En la campaña de Leon Del remake A A ese A ese bicho No lo pusieron Y mucha gente Uy Me va a matar No 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 Todavía podemos seguir viviendo Mucha gente En internet Estaba teorizando De que Ese bicho El bicho Eid Lo estaban reservando Para la Para la Para Para este DLC De De Para el DLC De Separat Waste Y si Aquí está De hecho ya lo reconocí Porque Una Una forma de reconocer A ir A ello Es con el Por la lengua Vale La lengua Ya le vi la lengua Que Format Está Está interesante Interesante Antes Era un experimento Un bicho Que lo dejaron Ahí suelto Porque si Y no tenía mucho sentido Que en el original O sea Siempre Los bichos fuertes Tienen su Tienen un poco Su 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 Trasfondo Pero Tenían El tener a un bicho Super poderoso Suelto En el original En una zona Random De De Plataformas No tenía mucho sentido Ahorita tiene mucho sentido De que este bicho Sea la mano izquierda De desarrazar Tiene todo el sentido Del mundo Que tenga esta transformación Vale Entonces ya sabemos Como va a morir Lo que El que si no me acuerdo Es como murió La mano La mano derecha De desarrazar Ah Leon lo mató En la parte Cuando lo lanzan Por el hueco Vale Claro Leon lo mató Lo matamos con la man En esas alcantarillas Pasador de alma De no sé qué Se valió Ya Ya me lo estaba oliendo Bendito bicho Cuidado Que alguien me salve Ostras ¿Dónde rayos estamos? Estamos en la parte Donde Mataron a Luis En la campaña En la campaña De Leon Vale Vale ¿Veis? 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 Ahora Se mueve por la Creo que se mueve Cava Creo que se mueve por el piso Igual que en el original Que bien hecho Se ve que este juego El remake del 4 Lo han hecho Con muchísimo cariño Otra vez No Nos está afectando Igual que antes Miércoles Eida Está 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 muy mal No es buena idea Tener cerca al bicho este No es buena idea Opino que con el rifle Vale, vale Ahora Tío, se nota que está súper complicado Aparte te lanza cosas a distancia Este bicho no es fácil Muévete Y de que está en el piso Lo estoy Presentiendo que tarde o temprano Va a salir por ahí Rápido Eso, toma Te duele, ¿eh? Te duele mucho, ¿eh? Dale ahí, dale ahí, dale ahí Mantente Toma distancia Eso Bien Eso, clávale justo en el En el vientre Justo en esa cosa En el parásito Uff Qué bendito asco Me sorprende que Ida se esté Esuciando las manos En todo esto Aparecieron o Aparecieron los retoños Del señor Y ahora ¿Qué rayos es esto? Se volvió un gusano Bueno, ya era un gusano Pero ahora aparece Más o menos por el techo Para los que tengan fobia Los gusanos Esto debe ser Súper tétrico Súper, súper tétrico Ver esta parte Ostras No, 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 no Se me Se me va a apagar El teléfono, chicos ¿Qué está pasando? ¿Qué pasó? Un momento Un momento Un momento Un momento ¿Se me va el internet? Espero que no, ¿eh? Espérense Que se me Se me va a apagar El teléfono Bueno, mientras Ahorita no estoy viendo Mucho la pantalla Dejadme conectar El Mi teléfono A la PC Para que aguante Un poquito más La La batería Porque Si bien no estoy Utilizando tanto El teléfono Si lo uso Para ver el tiempo No quiero que se descargue Ni mucho menos Ahora que Hay estos cortes De luces De luz eléctrica Chicos No sabemos Si es que mañana A las 8 de la mañana Tendremos una electricidad Toma Miércoles De pie, de pie Este tío Está dejando Muchas minas aquí Por cierto Tío Tía Porque recorremos Que esta Creo que es la La ama de llaves De la De la mansión La que quería mucho Estar la tarde Como decía Me sorprende mucho Que Ida De lo aniñada Que era al principio La defensa Que no quería Enchicharse las manos Ahorita está Ellos Se mantuvo Entretenida Ya veis Ya Yo os dije Este era ello Muy Muy bien hecho Que hayan puesto A ello Como la Quiero De estar Muy bien hecho Y bravo a Eida Que se ensució Las manos De luego A diferencia Que empezó Ahorita Para ver Semejante Esquerosidad Meterse Al vientre A esta cosa Creo que Ni yo Me hubiera atrevido Tanto Bien Bien Chicos Bien Eliminamos Al bicho Y recién Mi Mi Feste Detecta Que conecte Mi Como se llama Que conecte Mi celular Bien Chicos Bien Eida Ahora Somos Libres Pero Lo raro Hay algo Que no Entiendo Cómo Es que Eida Se pudo Deshacer Del Bicho Y Con Leon Y Ashley No Pasó Eso Leon Y Ashley Tuvieron Que Seguir Una Cirugía Super Dolorosa Que Los Dejó Inconscientes Bueno Leon Lo Dejó Inconscientes Y Eida Solamente Con Los Medicamentos Que Retenían Lo sacó Aquí es cuando Crouser Just Vio El Amor Si exacto Leon ahorita Está luchando con Crouser Vamos para allá Vamos para allá Vamos No nos va a dar el Amor Se está muriendo Crouser No nos va a dar el Por favor Y ahí vuelve a aparecer Luis y le dispara el cuchillo En el original era Ada, pero aquí en el remake es Luis el que evita que le claren el cuchillo a Leon Vale, aquí viene una escena súper emotiva Y Krauser se escapa por ahí Supongo que ahorita vamos por Krauser, ¿no? Mientras Supongo que iremos tras él ¿Dónde nos hemos subido? No recuerdo este teleférico en el remake En el original sí había ¿Quién es? Krauser Vente para acá ¿En serio tan rápido nos vamos a enfrentar a Krauser? Ah, por cierto Leon, es el único momento de decir esto de una vez, así que escuchan Ellos llevaron a tu amigo a la cima de la cuchillo Si te acerques, podrías llegar a la puerta que se transforma en una de ellas Ah, entonces no eres héroes, después de todo Gracias, gracias Ed, acéptalo Bueno, lo que estaba... Lo que estaba diciendo, chicos Espérate, se me olvidó lo que iba a decir Era algo con respecto a los jefes, este... Este tal Ello Ah, me lo había spoileado Que claro, ya todo el mundo estaba sospechando que lo estaban reservando para el Separate Waste Pero... Y yo también estaba un 90% seguro de que si lo iban a poner a Ello Eh... Reservarlo para este DLC Separate Waste Pero... Viendo las miniaturas de YouTube Me spoileé Me spoileé Me spoileé que... En una miniatura de YouTube me spoileé que salía Wesker Y en otra... Me spoileé que iba a salir Ello Incluso en la misma miniatura del gameplay que estamos reaccionando Ahí salía... Salía... La imagen de Ello Así que si yo me spoileé también voy a spoilearlos a los que no han visto la serie todavía Y voy a poner ahí la foto de Ello Es muy posible que ponga de miniatura la foto... Una foto de... De Ello Ahí Pero que bien, que bien Y ahora tenemos que seguir a Krauser No vas a matar a nadie hermano Fuera Mátalo, mátalo Vamos que se nos escapa el tío este... No, vas a matar a nadie... No puedo saltar por aquí... No puedo explorar el tío... No preguntas zonas... Vamos посмотрим... Valientemente visto con elatorio... Y ahora, ¿qué es esto? Otra nueva... ...misión. Insectos gigantes. Vale. Hay que matar a tres insectos gigantes de estos... ...invisibles. ¡Bienvenido! Tengo algunas cosas raras en la venta, Sector. ¡Suscríbete! ¡Un negocio bien establecido! ¡Nam! Perdón, es que mi... ...el cargador, el cable del cargador con el que estoy cargando mi celular conectado a la PC... ...está un poquito flojo y no lo puedo mover mucho. Ahorita lo moví un poquito y ya se desconectó. Bueno, se vuelve a conectar. Pero no puedo moverlo mucho porque se conecta y se desconecta. Espérate que... ...mientras la señorita o la señora Ada Wong está revisando esto... ...yo quiero revisar otra cosita por acá. ...con respecto a este Resident Evil. Con respecto a este Resident Evil. Ok. Ok. ¿Estás malo? ¿Estás bien? Ja, ja, ja. ¡Oh, Dios mío! ¡Suscríbete a este Resident Evil! ¡Suscríbete a este Resident Evil! Por cierto, ahorita que me acuerdo, este es el antepenúltimo capítulo. Así que ya estamos a punto de acabar este bonito DLC. Chicos y chicas. Vente para acá. Os confieso lo que estaba viendo, chicos. Lo que estaba viendo era cuánto tardaba el episodio... ...el próximo episodio, el penúltimo capítulo. Y dura más o menos lo mismo que este. Prácticamente lo mismo. Es que... ...el tío que grabó esto sí que se le tomó el tiempo. Se le fueron cincuenta y pico de minutos... ...en... ...en cada capítulo. Es lo que hay. Oh, oh. Toma. Sin rodilla. Me encantan las patadas de Ada. La verdad no soy muy fan de Ada. No... O sea... Fan en el sentido de que... ...la veo súper guapa. Hay mucha gente que... ...que la ve súper... ...súper atractiva a Ada. A mí... ...si es que algo me llega... ...a atraer mucho a Ada... ...es con sus patadas, chicos. Y bueno, en este... ...en el Remake la han hecho súper guapa. La han hecho bastante... ...atractiva. Pero... ...en el... ...en el Resident Evil... ...4 original... ...para mí Ada era bastante simplecita. Bastante simplona. Eh... ...ahorita... ...no sé... ...supongo que yo por el nuevo atuendo que tiene... ...se la ve mucho más atractiva. Mucho mejor. Yo... ...me encanta... ...visualmente me encanta más esta Ada... ...que la... ...que la del... ...Resign Evil 4 original. ¿Qué está haciendo? Vale, es por aquí. Recuerda que estamos buscando a Krauser, chicos. El buen Krauser. Bueno, tan bueno no es. Es un hijo de su madre que mató a Luis. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar algo para elevar esa roca gigante que hay ahí. ¿Será que hay dinamita? Polines... ...más gente. ...más gente. Dejadme en paz, por favor. Eso en toda la cabeza. ... Tom... Os. Vaya para allá. Miércoles. Tiene el bicho. ¿En qué parte? Seguimos en las minas, creo Supongo Lo divertido de las minas Serán los carritos Que no sé si Ada tendrá La diversión de irse por uno de esos carritos Al igual que Luis y Leon No lo sé Estaría bueno, la verdad Me estoy congelando De frío No tengo mi chaqueta de cuero Qué tontería Bueno, voy a estirar las piernas Un poquito, porque ya las tuve Mucho tiempo recogidas A ver ¿Por dónde hay que ir? Vamos por acá chicos Cogemos plantita, jalamos la palanca Con pinturita amarilla Y ahora sí Vámonos Vale, vale, vale Entendemos cómo funciona la situación Corre, Ida Ah, ya lo vi Cierto, ya me había olvidado Que tenemos una misión secundaria De matar a los Tres A tres bichos De estos gigantes Así que, ojitos y atentos Ahí está, otro Lo acabo de ver Ada no vio al bicho Acabo de ver al bicho en el techo ¿En serio? ¿En serio Ada no lo vio? Lo curioso Lo que me parece curioso Es que el bicho ese que está en el techo No, no ha bajado No ha bajado acá De arrancarnos la cara Cuidado Toma Sin duda Ada me enamora Con sus patadas Ahora sí Dispararle al bicho Ada Al bicho No me creo que Ada No haya visto al bicho En el techo No me lo No me lo puedo creer Ese tío parece un centauro Mira el centauro ¿Verdad que parece un centauro? ¿Dónde rayos estamos? ¿Qué quiere hacer la muchacha? No sé No la entiendo Vale Estamos llegando a nuestro objetivo Me duele que Ada No haya visto al bicho En el techo Me duele Toma ¿Te gustó? Ay Ada Eres muy ciega para no ver ¿Veis? Está buscando al segundo bicho Lo tenía enfrente de sus narices Y no lo vio Tienes que regresar Tienes que regresar Ahorita Ahorita sí me gustaría Que Ada Me escuchara Jolines Esto sí Ya Ya aburre matarlo Bien 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 No había visto Esa técnica De quitarle el escudo Con el ganchito Perfecto Cuidado Más gente Más gente por acá Bien Bien Aida Bien ¿En qué parte estamos? Del castillo No reconozco Esta Esta zona No la reconozco Dale Revientales con ese barril Miércoles Hijo de tu Buenita madre Eso Cuidado Cuidado que nos reventamos Casi Le disparo al barril Chicos Disculpadme Si es que se me escucha Un poquito Bajoneado Es que Sé que me muero del sueño Ahorita con Hoy día con El día de campo que tuve Aquí con los compas Terminé súper agotado Y no he tenido Ni un solo descanso En toda el día Ni un bendito Ni un puñetero descanso Vamos a ver cuánto falta Vale Ya falta poco Solo dos Cinco minutos ¿De ahora para dónde hay que ir? ¿Qué está ¿Qué está haciendo? ¿Qué está buscando? ¿Tesoros? Vámonos Seguida por favor Quiero irme Ah Creo que ya sé Donde está Está en la parte Creo que en esa puerta Por donde se llevan A Ashley Y Sí, 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 sí Que Leon camina ahí Por Sí Leon caminó por esa Especie de construcción Que está allá Yo me acuerdo Porque Leon iba caminando Y una de esas Casi se cae Porque estaban medio Flujas las tablas De ahí Y sí, sí Creo Bueno Es que ya pasó Hace mucho tiempo Que no Quizás no No se acordáis de nada Y Qué tontera De cargador De cable Mejor dicho Que se desconecta Por cualquier tontería Vale Dejó de sonar El bendito cargador El tercer bicho Tío Y el bicho Que yo vi Abajo No era bicho Juraría Juraría Que lo que yo vi En la cueva Era un bicho En el techo Bueno O a lo mejor Han de haber puesto Tres O Más de tres bichos Qué sé yo Cinco, seis, siete Siete, ocho bichos Y solamente Había que pegarle a tres Quizá Quizá No sé Vale Al fin llegamos Ya era hora Hola Ah, vale, vale Vale, aquí ya sabemos Qué es lo que pasa Bien, bien, bien Y ahora Nos enfrentaremos A Krauser No creo No sé Vamos a ver Qué va a pasar Eso Lista con la arma Eida Lista con la arma Y ahora Y ahora ¿Quién es? Wesker Ya no tengo el bicho Tío Ya me liberaré Pero no se supone Pero no se supone Bueno, al menos En el original Ehm Tengo que mantener el cliente Krauser Krauser estaba trabajando También para Wesker En este remake No recuerdo La verdad Es que era la misma historia Uf, aquí hay demasiada gente Demasiada, demasiada Demasiada, demasiada Dale Ida Mételes un tiro Yo sé que tú puedes Ah, es solo uno Es solo uno Y falla Y falla el tiro Hola, eso Bueno Con el cuchillito Ya está ¿Y este tío? ¿Y este otro dónde salió? Toma Perfecto Muy bien No, vas a agarrar a nadie Me encanta esa patada Escucho a alguien mal Ah, no Es la tía Que se está muriendo Vale Llegamos Hemos llegado Chicos ¿Qué suena? Ah Es el motor En el que se está yendo Krauser Vale Aquí tenemos que coger La llave de este Para luego Sorprender a Leon Que estamos detrás de él Llave del bote Muy bien De ahí viene Leon Wow Qué rápido Te deshiciste De salazar Ah, vale Se escondió ahí Vamos Sé buena gente Que ya sabemos Que lo va a ayudar Pero igual Ah, maldita ¿Estás buscando algo? Esa es Llévanos Muy bien chicos Hasta aquí nomás Llegamos con este Capitulazo Espero que os haya gustado Mucho A mí O sea Si es que Si me gusta Solamente Que estoy con sueño Nada más Bueno Muchísimas gracias Por haberme acompañado Y nos veremos En el siguiente Que sería El penúltimo capítulo De la serie De este DLC De Sepárate Weiss Así que Gracias Comentad Y nos veremos Hasta la próxima Buenas noches De Sepárate Weiss